...pone de manifiesto una serie de situaciones para que el CAN desista de su ataque, mas sin embargo el CAN debe en todo momento poner de manifiesto su temperamento y no soltar la manga con la cual es adiestrado en prueba de endurecimiento de temperamento, es un ejercicio similar al que vieron de inicio con la cachorrita pastor holandés, el CAN pueden ustedes fijarse en todo momento está alegre de hacer ese trabajo, como nos percatamos de eso pueden ver el rabo del CAN está en una posición elevada, lo cual indica que el CAN hace con gusto el trabajo que se le está ordenando ... 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